¿Qué tal amigos del Facebook? Vamos ahora con el pronóstico para el día miércoles 8 de julio. El día 8 de julio la costa norte presentará cobertura nubosa, sobre todo en las primeras horas de la mañana. Hacia mediodía la nubosidad irá disipando, dando lugar a brillo solar en horas de la tarde. Asimismo, en esta zona del país las temperaturas mínimas superarán los 18 grados, mientras que las máximas estarán alrededor de los 22 hacia Trujillo, Chiclayo 26 y Piura y Tumes presentarán máximas de 29 grados Celsius. En cuanto a la Sierra Norte se va a presentar cobertura nubosa, sobre todo hacia la región de Cajamarca y La Libertad. Hacia Anca, Xihuán, Oco vamos a tener mayor presencia de brillo solar durante el día. En cuanto a las temperaturas vamos a tener hacia horas una mínima de 2, Cajamarca de 6 y Chechapoyas de 9 grados Celsius. Y las máximas van a estar superando los 21 y 22 grados, mientras que hacia Chachapoyas la máxima borrará los 19 grados Celsius. Recuerde que se encuentra vigente el aviso de disminución de temperaturas a lo largo de la Sierra del Perú, por lo cual el día de mañana todavía esperamos la disminución de las temperaturas en las primeras horas de la mañana. Hacia la selva vamos a tener un incremento de la cobertura nubosa y se van a presentar en esta parte del Perú precipitaciones, pero estas van a ser de ligera intensidad. Las temperaturas mínimas van a superar los 21 grados en la selva y las máximas estarán alcanzando los 31 grados. En lo que respecta a la costa central y a la costa sur vamos a tener cielos cubiertos anublados en las primeras horas de la mañana, los cuales van a ir disipando en el transcurso del día hacia la costa sur. Sin embargo, hacia la costa central, sobre todo hacia el departamento de Lima, vamos a tener la presencia de la cobertura nubosa a lo largo del día y las temperaturas mínimas estarán en Lima alrededor de los 19 grados, la máxima de 22, mientras que al sur hacia Tacna la mínima bordelará los 13 grados y la máxima los 17 grados Celsius. Recorre también que se encuentra aún vigente el aviso de incremento de vientos a lo largo de la costa peruana, por lo cual el día de mañana todavía vamos a tener la ocurrencia de los mismos, sobre todo en horas de la tarde. La sierra central y la sierra sur presentará escasa cobertura nubosa, lo cual va a seguir contribuyendo a la reducción de la temperatura, sobre todo en horas de la mañana. Vamos a presentar mínimas alrededor de menos 8 grados hacia Cerro de Pasco, menos 12 hacia Cusco, y las máximas van a estar bordeando los 17 grados en esta parte del Perú, hacia Yacucho 25, Huancayo 18 grados Celsius. Y en cuanto a la selva vamos a tener cielos entre despejados, anublados parciales, y se van a presentar chubascos ligeros, sobre todo hacia la parte sur en Madre de Dios, donde se va a alcanzar una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 27 grados Celsius. Bien amigos, esto ha sido todo en cuanto al pronóstico del tiempo desde el Cenami. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.